bueno dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal tu pareja perdió el interés y vos quiere recuperar a tu pareja porque es tu gran amor no no trata solo la magia de vamos a recuperar esa persona amada a través de un ritual de un trabajo energético sino también como vos podés trabajar internamente en ti para volver a despertar interés y para eso hay que volver atrás con la mente y pensar por qué puede ser que mi pareja perdió el interés por mí porque a veces creemos que ese es un problema de la otra persona y es un problema de la pareja si perdió el interés por ti quizá tiene que ver con que tú no te ponías en su piel con que tú no la escuchabas con que tú tenías un desinterés manifiesto con que tú postergabas para mañana o para un tiempo incierto todas las cosas que podían hacer hoy ustedes para ser felices entonces la persona perdió un interés perdió el interés perdón perdón perdió la proyección de estar a tu lado en el futuro ya no lo piensa más dice si hoy esto es así dentro de un año va a ser peor dentro de 10 años va a ser muchísimo peor si yo me aguanto todo entonces va la persona perdiendo el interés en función de las desilusiones que va experimentando entonces no trata sólo de de en estos casos voy a recuperar a la persona que amo tengo fe tengo amor rodrigo y voy a hacer el ritual también pensemos como complemento cómo podemos recuperar el interés de esa persona que amamos en dónde cometimos errores si vos decís mire yo no cometí errores la persona en mi esposo mi esposa que se fue o me pidió un tiempo y que perdió el interés es el culpable no vamos a entender nunca nada es más esto de culpar a la persona por haber perdido el interés es es justamente parte del problema es es parte de lo que va a ayudar a que la persona menos interés tenga en ti o sea hay que intentar no buscar un culpable culpar a la persona que tú amas que perdió el interés o a ti sino buscar dónde está la responsabilidad de uno qué cosas uno podría haber hecho y no hizo el interés se suele ir a base de desilusiones qué desilusiones se han producido en la pareja supongamos que se produjo la desilusión de la infidelidad tú de verdad estás trabajando en ti para no volver a cometer una infidelidad si la persona te da una oportunidad y tú se la das a la relación tú tienes una mirada muy machista de una relación no te sabes comunicar no sabes transmitir tus emociones no te pones en la piel de tu mujer por ejemplo y vos estás trabajando todo eso para no repetir errores y para recuperar el interés para que tu ex pareja o tu pareja actual que te pidió un tiempo o se quiere divorciar dice si me doy cuenta que está distinto o está distinta que quiere hacer las cosas bien ya no parece ser la persona de antes y esa persona de antes le quitó el interés tú eres una mujer dominante controladora insegura miedosa celosa entonces querés controlar las emociones los pensamientos cada cosa que hace ese hombre que está a tu lado y ese hombre va a perder el interés va a empezar a rechazar la relación y más te vas a desesperar vos entonces vos decís yo amo a esa persona quiero tener una relación feliz sé que todavía me ama pero fue perdiendo el interés me rechaza desilusión me siento muy desilusionada él se ve que se desilusionó y estás trabajando en tus miedos de dónde viene ese miedo que y cómo vos estás gestionando el miedo que querés controlar a la persona marcarle el tiempo no de tal hora a tal hora tenés que estar en tal lugar del trabajo a casa tardas 15 minutos porque tardaste 20 queremos tener todo bajo de control todas las claves del teléfono móvil y así vamos a desilusionar a cansar a cualquier persona entonces reconectar con un amor implica un trabajo también de mirarnos a nosotros mismos y entender en dónde digamos hemos cometido algún error por qué la persona perdió un interés el interés perdón en la relación por qué se perdió la magia la chispa como suelo decir yo y qué cosa puedo hacer porque siempre se puede hacer algo ahora a veces cuando la gente no entiende todo esto solamente se queda en él yo amo a esa persona la voy a hacer feliz y cómo la vas a hacer feliz si vos no cambias si justamente por no cambiar esa persona te está rechazando te pide un tiempo se desilusionó se perdió la magia etcétera etcétera entonces a veces las personas son muy emocionales dicen siento amor y tengo fe que voy a hacer las cosas bien es que las cosas bien no las es solo por fe o porque haya amor sino porque tenés una inteligencia emocional para desenvolverte de la manera correcta en una pareja entonces todo no trata la ayuda de los que hacemos este trabajo de rituales nada más no es eso la ayuda solamente sino es eso y trabajar en todas estas cosas hacerse consciente de en qué cosas se equivocó uno hay personas que dicen mire yo siento que voy a soy la mejor persona posible con la que puede estar mi ex y lo voy a hacer feliz y quizá no te estás viendo a ti misma o a ti mismo porque si te pudieras ver bien con claridad te dirías que quizá la relación que propones vos parece una relación tóxica o una relación donde vos no escuchás a la persona o una relación de totalmente de codependencia tóxica y esto le pasa a mucha gente entonces hay que despertarse abrir los ojos y verse uno mismo como ese con la luz y con la oscuridad no tiene sentido que uno se vea al espejo y diga yo soy luz, soy bueno y un montón de cosas bonitas y no sepas ver cuál es tu sombra cuáles son tus aspectos oscuros tampoco es muy bueno que solamente uno vea lo negativo en uno mismo no, hay que tener un balance pero hay que saber ver lo bueno, lo malo, lo que te gusta lo que no te gusta, lo desagradable cuáles son los aprendizajes kármicos porque en esta gran crisis tiene que haber un aprendizaje kármico si vos no querés hacer ningún aprendizaje kármico cómo vos vas a hacer feliz a la persona si te dejó hace poco, te pidió un tiempo porque no era feliz por favor pónganse a pensar porque yo hago estos videos para ayudar a la persona a pensar cómo poder solucionar todos estos problemas que se presentan en la pareja